Hola, hola, hola. Estoy acá en el patio de mi casa porque evidentemente no he podido dormir hace un rato que he llegado. Y bueno, realmente estoy cansada. Me tienen las bolas llenas, como diría Luisa Albinoni. No puedo hablar muy fuerte porque tengo miedo de despertar al vecino. No es una vecindad, pero tampoco, bueno, es una gran mansión. No critiquen, sean socialistas conmigo. Hay gente que caga en una pelela. Ahora yo perfectamente puedo vivir en un, qué sé yo, en un, ay, en un chirimbolo de esto. Bueno, no, no, no. Es linda la casa. Escuchen, quiero decir una cosa. Me tienen cansada los de la, ay, me tenté, los de la ley trans me tienen podrida. No por la ley trans. La gente, las pelotudeces que la gente habla. La gente piensa que vamos a cobrar pensión. Quiero decir que yo también en un momento lo creí, ¿eh? Yo fui hasta BPS. Fui con el fin de que me la den, que me den esa famosa pensión que la gente tanto hablaba. Y la gente de BPS, que todos me conocen, que me dijeron, María Pía, ¿qué haces acá? Y yo les dije, vengo a cobrar la pensión. De loca será, porque pensión de Trump ni sueñe. Tenés que tener más, tenés que tener como 50 años. Y yo soy una jovencita de 29. Sí, 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 no se nota, por favor, ¿eh? No voy a decir mi fecha de nacimiento. No, no, no lo pienso decir. Igualmente, hay otras cosas que me tienen preocupada. La gente no entiende un carajo nada. Salí con un señor el otro día. Un señor, sí, 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 un amante, un amante que yo tengo, muy guapo. Y me dice, escúchame una cosa, María Pía. ¿Quiénes son las que van a cobrar esa famosa pensión? Yo les dije, la de la dictadura. ¿Las de la dictadura? Entonces, bueno, vas a cobrar, pero claro que no. Ay, yo pensé que eran los que la tenían dura. Yo les dije, ay, pero qué atrevido. Humor, 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 humor. Por favor. No, incluso hasta hace poco, una mujer en la calle me paró. Y me dice, hace poco, hace un rato, me atajó en la calle. Me dice, María Pía, yo no entiendo eso que ustedes dicen, que las trans no tienen trabajo. Yo conozco una que vende nubo. Dejate joder. Ay, Loro, la gente se pasa. La gente es tremenda y no nos dejan en paz. Lo que a mí me tiene muy preocupada, además de la ley de riego, es la famosa ley de bancalización. Esa ley sí nos va a dejar en pelotas a todos. No va a haber dinero líquido en las calles. Toda la gente que vende bolas de fraile, churro, y las que reboleamos la cartera, ¿de qué vamos a vivir? ¿Nos imaginarán que yo voy a andar cobrando a los hombres que salen conmigo? ¿Mujeres? No, yo con mujeres no salgo. Mentira. No, no, con mujeres no salgo. No, no, no. Pareja no salgo. Solo hombres. Toda la gente que sale conmigo les voy a cobrar. ¿Con qué? ¿Con una tarjeta? ¿Voy a andar pasando tarjeta? ¿Con la máquina esa? Que encima es un compromiso llevarla en la cartera. Si la llegas a perder esa máquina, dicen que te relajan todita. Mirán si yo voy a andar llevando una máquina pasa tarjeta en la cartera cuando a veces no llevo ni condón. Ay, lo pensé o lo dije. Ay, no, no, no. Cortá, 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 cortá.